Va gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Legends Y hoy les voy a decir si tirar o no tirar por este personaje También hay muchas personas que están comentando si era gratis O es de summons o de invocaciones O si va a haber una tercera parte Así que de todo esto hablaremos en este video Así que, bueno, primera unidad original del juego Nunca en el anime o manga vimos a Goku en estado base Y Bardock en estado base derrotar a Freezer, ¿no? Es la primera vez que estamos aquí Y de hecho hacen como un ataque combinado Que está bastante brutal Así que vamos a darle, gente Porque este personaje le hace counter a muchos Pero a bastantes, ¿vale? Demasiado personaje le hace counter Así que vamos a comenzar, gente Con lo de si es gratis o no es gratis Spoiler, no No es gratis, tienen que gastar dinero Tienen que colocarle mucho dinero Muchos cristales, ya está ¿Por qué? Porque aquí podemos ver, ¿vale? Una cosa exclusiva del directo japonés Del Riveals Que mostraron los extremes ¿Y qué quiere decir los extremes? Que bueno, son personajes de banner Y ya está Personajes que posiblemente te vayan a salir o no Porque los extremes son bastante difíciles de sacar Más que los LF Pero bueno Tenemos a un Freezer y a un Bardock de Super Que no sabemos los colores, ¿vale? Quizás Bardock de Super es verde, ¿no? Por las letras y el Freezer es morado No se sabe Pero bueno En resumen El banner Si existe Y el nuevo Goku y Bardock No son gratis Y ya está Perdón por dañarle las ilusiones Pero bueno Es lo que es Así que Voy a hablarles de este personaje Muy, muy resumen ¿Vale? Porque no quiero que se me aburran ¿Vale? El personaje es de color azul y verde Azul por parte de Goku Y verde por parte de Bardock, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que le hacen un full counter a Yanemba Porque Yanemba es de color azul Así que Bardock le hace un brutal counter Pero no solo eso Y es que Tienen una pasiva que hace que Los efectos de corte Se disminuyan bastante Y ya saben que los ataques de Yanemba son de corte Con la carta de Strike Así que Prácticamente No nos va a hacer mucho daño Dejémoslo por ahí Los que usan a Gohan Bestia Azul Ya no lo hagan ¿Vale? Ahora Full counter también del nuevo Gohan Bestia Rojo Porque Goku es azul Y más sin embargo Tiene el modo última Indestrucción y todo esto Voy a decir última estancia No Modo indestructible ¿No? Vegito también se va a quedar un poquito por afuera Vegito Blue Ultra Y también tenemos a Goku y Freezer Por parte de Freezer Si llega Bardock Te lo revienta Porque este personaje Tiene más daño Contra La raza de Freezer Así que Si estás con Freezer Y está Bardock GG Eso ya es perder ¿Vale? Así que Te estoy diciendo así cosas como En resumen Pero el personaje la verdad que está bastante bien Le hace counter Como yo te pongo a un 60% De los personajes Así que Bueno Z-Ability Que la verdad está bastante bien Y muy interesante Que es para A ver si la encuentro por aquí Para Saiyajin Que bueno Saiyajin hay bastantes Y ya te voy a decir Cuales te podrán servir Originales De este juego Esto es clave ¿Vale? Este es clave Y la familia de Goku Se da más ataque ¿Vale? Ataque físico Por lo que puedo ver Defensa Y Más daño De ataques especiales Como la carta azul Y todo eso Así que bueno gente Les voy a decir cosas así Espontáneas del personaje La carta azul Es bastante normalita ¿Vale? Un gran daño Quita Lo que es el endurance Pero también sella cartas Algo que la gente no sabe Es que la carta verde De este personaje Es de ratio Es como la carta De los Super Saiyajin Cuatro duales Más o menos Para que tú me entiendas Y pues obviamente Te da un montón de cosas Más daño Más salud Y Tiene anti cover Eso es clave Y acá está El efecto que yo te digo Que tiene menos 20% De los efectos De corte Eso que quiere decir Que bueno esto Nerfea Yanenba Un montón Y también te quita Efectos Así que está bastante bien ¿Qué más te puedo decir Del personaje? Tiene una pasilla Que es muy buena Que dependiendo De las cartas Que tú lances También se da Anti cover ¿Vale? A ver si te la Mira acá está La primera carta Que tú hagas Con un personaje De estos Te da más daño Y la segunda carta Te da Anti cover Tienes que aprovechar Eso bastante Y la tercera carta O más Te va dando más daño Así que Ojo con esto Ojo con esto El personaje Te va a hacer Un brutal daño En el primer turno Así que tienes que aprovechar También Eso De paso Goku ¿Vale? Es muy defensivo Y Bardock es ofensivo Ten en cuenta eso Y el mejor spot Para estos personajes Es colocarlos Con el nuevo Goku Y Vegeta Pero ya está Obviamente al cambiar Se dan más ki Más Más que Más daño Más salud Está bastante bien Y te voy a explicar El modo última estancia Porque yo creo Que es lo que más A la gente le importa De estos personajes Pero bueno Ya está Resulta que el modo Última estancia Solo se activa Una vez Gente ¿Vale? Así que Bueno Eso está Pues digamos que Bastante bien Porque Bueno Si colocas este efecto Más veces Podría estar algo roto Pero solo se activa una vez Es inmune a todo Al Rising Rush A los Ultimates A las cartas de Special Porque también Nula El Anti-Endurance Así que tienes Prácticamente un personaje Inmortal Durante un tiempo Obviamente Después de que Este ataque Súper fuerte Pues termine Lo que va a pasar Es que se va a restaurar Un montón de salud Y un montón De Daño También se va a dar De paso Pero el personaje En si está bastante potente Tienes un personaje Como inmortal ¿Vale? Durante un gran Periodo de tiempo Así que Bueno Está muy bien La carta verde Brutal Pasillas muy buenas Se dan mucho daño Una unidad What if O sea Una unidad de ensueño Yo creo que está Bastante brutal Y yo La verdad A todos se lo recomiendo Es inmortal ¿Vale? O sea Prácticamente no importa Lo que tú hagas Y cuando el modo Última estancia termine O bueno Modo indestructible Perdón No deja cambiar Al oponente Y se vuelve neutro O sea Que das uno Para uno Y si le quitas El vanish antes Prácticamente Te lo haces Prácticamente Te lo haces Así que Eso está Bastante Brutal Ahora Voy a recomendar Algunos equipos Y dependiendo De estos equipos Pues Bueno Tú decidirás Si tirarle O no tirarle Al personaje Tenemos El equipo Saiyan La idea ¿No? Es que tengas A este bardock A siete estrellas Porque también Le anunciaron Senkai Y este bardock También es muy bueno Para contraatacar A estos nuevos duales Porque bueno No es como Ni counter ¿No? De los otros Así que Este bardock Es clave Que lo lleves Ego freezer No sé No sé por qué El bardock Es de color verde Pero Goku te puede servir Contra bardock Así que Es un poco Truco Los que sí recomiendo ¿Vale? Los que yo sí Absolutamente recomiendo Son a los duales Nuevos Gente A Goku Y Vegeta Duales Que deberían estar Por acá Pero bueno No sé No sé por qué No están por acá Pero Mira acá están ¿Vale? Estos Los recomiendo Bastante Yo creo que El equipo sería Este El Goku Chiquito O el bardock Yo creo que Estaría bastante Bien Y Yo creo que Ya ¿No? No creo que Higa otro personaje Así a tomar en cuenta Pero bueno Ahí tenemos Bastantes Obviamente Bueno Tenemos este Goku Este Goku Absolutamente Lo podría recomendar ¿No? Está bastante bien Pero bueno Otro 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 de estas cosas Que a mí me gustan Es que Tiene El tag Original Ahora El tag Original Te puede servir Pues con Shallot ¿Vale? Puedes llegar a Shallot Puedes jugar Con Sacher Sacher da Bastantes cartas Verdes El Sallin de Rojo Pues bueno Te da un extra Buffo Cosa que está Bastante bien Si lo vemos Por aquí Rápido Te da como Una Z Ability Muy buena Por lo que Yo tengo Entendido Pero El equipo Original Hasta ahora Se está Digamos que Construyendo ¿No? Mira Te da 35% Más De daño O sea Eso está Bastante Nice La verdad Pero bueno El equipo Original Todavía está Un poquito Verde Dejémoslo Por ahí Pero yo Creo que Después Va a Tener Bastantes Cosas La Son Family Puedes Llegarlo Con el Gohan Bestia Rojo Pero como Te digo Puede ser Algo Riesgoso ¿Qué otro Persona Podría Ser Bueno Goku Puño Dragón Bueno Ahí está Obviamente Estos Que ya Te los Dije Los Duales De la Saga Z Bueno Bueno Podría Estar Pero bueno Bardock Es Verde Pero Puedes Cambiar a Vegeta Hay pocas Opciones Acá En Son Family Si te soy Honesto Pero Bueno Tu verás Si te lo Llegas Pero Claro Tenemos a Gohan Bestia Ambos Literalmente Están En Counter Este Gohan Bestia Azul Por Bardock Y este Gohan Por Goku Así que No lo Recomiendo Tanto Obviamente Lo mejor Sería Un Equipo Saiyan Pero Bueno Gente Ustedes Me dirían En los Comentarios Si le han Atirar O No Va a haber Una tercera Parte Tiene pinta Porque Siempre Colocan Un Ultra Así que Vamos a Tener Tercera Parte Es probable Yo pensaba Yo te prometía Que estos personajes Iban a ser Ultras Pero Solo son Legends Limited Así que Es probable Que si Tengamos Un Ultra Para el 27 28 De Diciembre Así que Tu mirarás Si le tiras O no Le tiras Y Gente Espero Que les haya gustado Este video Y dejen su Like Ahora si Nos vemos En el siguiente Video Con Más Vamos ¡Gracias!